Después de los comicios del 1 de julio, puede que Michoacán sea el único estado gobernado por el Partido de la Revolución Democrática, puntualizó Roy Campos, presidente de Consulta Mitofsky, aunque aclaró que la verdadera competencia en la entidad es con Morena. Como parte de los ponentes en el tercer encuentro interamericano de consultores políticos, el analista precisó que el Sol Azteca va en declive desde que firmó el Pacto por México y se alió con el PAN. Hoy la verdadera competencia en Michoacán es Morena, es la verdadera competencia contra el que se está enfrentando el PRD. Entonces el contexto sí es bien importante en términos de votos, en términos de distritos, en términos de diputados que va a haber, la voz de Silvanos para ese partido del tamaño que quede va a ser la voz más importante después de la elección de julio. Señaló que con la salida de Andrés Manuel López Obrador del PRD no se creó ningún actor político altamente competitivo y que un posible rescate del Sol Azteca sería el frente, aunque consideró que los PRDistas quedarían en segundo término y la mayoría de los cargos de elección popular serán a favor del partido blanqueazul. ¡Gracias! ¡Gracias!